En el municipio de Quinchí, autoridades reportaron la captura de un hombre de 65 años, quien es requerido por la justicia con orden de captura por el delito de acceso carnal violento contra su propia hija menor de edad, hecho que ocurrió en varias oportunidades. Gracias a las actividades de control por parte de nuestra Policía Nacional se logra la captura de un hombre de 65 años, quien al momento de solicitarle antecedentes presenta una orden de captura por el delito de acceso carnal violento, pues esta persona habría abusado sexualmente de su propia hija en varias oportunidades. Este hecho aberrante ocurrió en el año 2010, en el corregimiento de Santa Elena del municipio de Quinchía, cuando la menor de tan solo 9 años de edad vivía con su padre, ya que su señora madre no contaba con las condiciones necesarias para el sostenimiento económico. Al vivir a solas con su progenitor, este abusó sexualmente en varias oportunidades de la menor y la amenazaba con golpearla si contaba lo sucedido. La niña, un año después, revela lo que viene ocurriendo, siendo instaurada la denuncia que culminó con la detención del agresor durante un año y medio, pero a falta de evidencias es dejado en libertad. Este hecho aberrante ocurrió en el año 2010 en el corregimiento de Santa Elena del municipio de Quinchía, cuando la menor de tan solo 9 años de edad vivía con su padre. Tiempo después, la Fiscalía General de la Nación reaperturó el caso debido a la sumatoria de nuevas evidencias que demostrarían la culpabilidad por parte del padre de la menor, por lo cual se generó una nueva orden de captura. Siendo así que el día de hoy esta persona es capturada mediante solicitud de antecedentes judiciales, quien deberá cumplir una condena de 224 meses de prisión.